me he olvidado gracias siempre es una palabra que les cuesta reseñaría sería el tema pero sí, claro el problema sí, antes que nada agradecer, darles las gracias por la invitación agradecer a la organización de APLU y decirles que siempre es un honor participar en los congresos en Montevideo, es una ciudad que realmente a mí me encanta fui así como unas 5 veces y no me canso quiero volver siempre voy a compartir pantalla parece para todos no ahora sí, sí, sí ya sale a ver y pongo la pantalla completa sí está completa ahora sí así que como ha hablado Graciela voy a hablar en manifiestos ficcionales contra la banalización de la violencia y está matando a los meninos que incluso ya tiene traducción para el español estaría como está matando a los niños de Raimundo Cajero y la colección de cuentos Artemisia Voces de Liberación sería acá está el escritor Raimundo Cajero yo me atrevería a decirles que es el escritor más premiado de Brasil y es uno de los escritores también más galardonados de nuestro país así que ya ha publicado a lo largo de su carrera como unos 20 libros y se ha ganado también así como unos 10 premios por eso que me atrevo a decirles que es creo que el escritor más premiado vivo en nuestro país Están matando a los meninos es un libro que fue producido y el año pasado 2020 así que es un niño todavía tiene solamente un año y habla de esta violencia los niños es un masculino genérico acá él no habla solamente de niños sino de niños y niñas y adultos también pero su enfoque es efectivamente en la infancia y como la muerte prematura de estas de estos niños y niñas y la otra obra es Artemisia Voces de Libertación que acá abajo está el link al final puede dejar también en el chat que se puede bajar aunque hay la versión en papel hay también la posibilidad que fue la idea original de hacer el download del libro gratuitamente la versión digital del libro y Artemisia a diferencia del libro de Jaime que fue hay muchos cuentos con esta temática de la violencia pero fue escrito solamente por una persona Artemisia es un conjunto de cuentos una colección de cuentos que fueron escritos cuentos y textos poéticos también y algunos dibujos que aparecieron para realizar esta denuncia relacionada a la violencia contra la mujer acá hay por lo menos unas 21 mujeres que se juntaron para realizar esta denuncia y acá están las organizadoras y yo incluso que invitamos también algunas mujeres para hacer este libro bueno la violencia es una actitud exclusivamente humana generalmente la asociamos a bandidos enemigos invasores o personas que perdieron o nunca tuvieron la capacidad de dialogar y ahí les decimos salvajes bárbaros pero ¿y cuándo la violencia adviene de aquellos que deberían protegernos amarnos defendernos? es probable que a uno le parezca absurdo el hecho del aporte teórico desde análisis de literatura comparada estar anclado en obras que discuten la violencia a partir del tema de la guerra como las de Arendt y Freud sin embargo lo que vivenciamos en Brasil hace muchos siglos son escenarios y estadísticas de guerra el anuario brasileño de seguridad pública revela que en 2020 más de 50.000 brasileños murieron víctimas de homicidios latrocinios lesión corporal seguida de muerte o uso de la fuerza de la policía el perfil mayoritario de las ocurrencias fue de hombres el 91,3% personas negras el 76,2% y jóvenes el 54,3% por relación a los crímenes relacionados a la mujer fueron registrados 449 casos de feminicidios prácticamente 5 casos por día presentamos estos datos sin considerar los asesinatos contra las poblaciones indígenas y los LGBTQIA+. en Brasil hay una guerra silenciosa enmascarada maquillada disfrazada sobre todo como afirma Paviani en el proceso de democracia racial y en la idea mal interpretada del concepto de cordialidad del brasileño en el mito de la no violencia brasileña ese discurso oculta una sutil modalidad de violencia presentada como un presupuesto positivo de convivio social cuando de hecho ello da origen a formas de violencia reales en ese sentido traemos a discusión las obras que están matando a los niños de Carrero y la colección de cuentos Artemisio Voces de Liberación en la primera obra el autor produce narrativas que son verdaderos manifiestos contra los diversos tipos de muerte principalmente de niños provocadas por representantes del estado brasileño sea a través de balas perdidas sea por medio de negligencia social que desemboca en el hambre y en la miseria la segunda trae al orden del día los gritos de 21 voces femeninas que se unieron para denunciar la violencia contra las mujeres de todas las edades etnias clases sociales que muchas veces sucede dentro del propio hogar o en lugares donde deberían estar protegidas ambas obras traen una crítica severa al estado a la sociedad a sus mecanismos de represión y a las instituciones religiosas educativas por ejemplo y educativas por ejemplo que se aprovechan del poder para subyugar a los más débiles en ese sentido el abordaje comparativo desde el punto de vista de la ficción versó sobre cómo esas violencias hieren los derechos humanos y dejan marcas marcas profundas y eternas en el alma de las víctimas los libros y las reflexiones fomentadas por las voces narrativas nos dirigen al hecho de que no podemos banalizar la violencia sino enfrentarla carrero en está matando a los niños da continuidad a lo que él llama de cartas al mundo hubo antes una obra llamada hay sonrías ruindas de alma que es de jaimundo cajero donde él presenta tres cartas y a continuación en está matando a los niños hay más tres cartas la cuarta carta al mundo está o artesano meninos al alvo atirar tortura en día de fome y el país del ódio quinta carta a mula torta y dossier salatiel sexta carta el mausoléu de nuestros amores vidas repartidas vidas negras importan las meninas lideran un mundo bueno paixón y rejección mi preferido cel de balas judá a historia y india noturna como ejemplo de la crítica social y de manifiesto contra la violencia voy a leer algunos fragmentos de este primer cuento que fue el cuento elegido para ejemplificar este manifiesto porque me parece lo más apropiado debido a una cuestión de tiempo y de espacio y el libro empieza exactamente de esta manera mataron a los niños y que solamente los niños matar a los niños es solamente es solamente y que este inicio muestra una relación directa con la realidad y la crítica del autor a la declaración del presidente de brasil cuando el país alcanzó más de 5.000 víctimas de la covid-19 durante una red de prensa una periodista le dijo al presidente ultrapasamos el número de muerte de china por covid-19 y él le contestó y que lo siento que quieres que haga yo soy mesías pero no hago milagro aunque el contexto de la declaración sea la pandemia la falta de empatía de liderazgo y de interés por la vida de la población por parte del jefe de estado está asociada a la problemática del cuento la muerte de niños por balas perdidas en las favelas y barrios periféricos durante acciones policiales en la gran mayoría de los casos aunque la prensa y la sociedad intenta relacionar a esos niños al tráfico de drogas muchos de ellos no están involucrados con el crimen y son asesinados dentro de lugares donde deberían estar protegidos entre ellos la escuela y ahí sigue el cuento no es de extrañar ellos solo matan a los niños solo los niños mueren es lo que dicen solo necesita ser un niño y lo matan no más niño es decir si va a la escuela muere más rápido si estudia muere más rápido increíble ¿verdad? un padre veo en la escuela matan rapidísimo no más empujar la puerta de la escuela y los matan la escuela es como si fuera una bandera arrepiada con jirones flameando con jirones flameando en la entrada con la frase en el centro es una escuela hay niño puede matarlo la escuela es una especie de pase libre para el crimen de esos bandidos aquí está la pantalla no me haga de esos bandidos ¿dónde está? milicianos sin buenos días ni buenas tardes y los matan matrícula y sentencia de muerte ¿cómo? cuando firmas la matrícula firmas la sentencia de muerte del hijo en Guastezão está la denuncia de muchos crímenes asociados a la muerte de niños pobres periféricos y negros entre ellos están por ejemplo las excusas gubernamentales para justificar los resultados de la violencia fueron allí a enfrentar a los bandidos y por ello dispararon y ahí Carrero sigue con la crítica los bandidos no estaban allí llegaron actitud esta que Carrero critica muchísimo a lo largo del cuento y del libro otro crimen es el intento de ocultar el cadáver y dice lo siguiente mataron al niño y ocultaron el cuerpo el cuerpo desapareció el cuerpo de un niño asesinado puede ser secuestrado no sé cómo se dice fue asesinado así sencillo ¿verdad? lo desaparecieron para que el padre no lo viera el padre no tiene derecho de ver a su hijo ni muerto ¿verdad? ser padre es inútil no sirve de nada la crítica también se hace presente con relación a la ley y dice muere y los entierran cuando los entierran después la ley se va de paseo por los bares a beber whisky en los bares vodka pero la ley cumple su destino es eso es eso la ley duerme en los libros y en las investigaciones la ley tiene mucho sueño en realidad no quiero saber de la ley solo se preocupa con la ley quien quiere de un hijo ley es después está matando a los niños muchos demasiados ahora quieren hasta construir cementerios con urnas de cajones solo para niños asesinados en la vertical dos tres pisos la exposición macabra de los hijos muertos las reflexiones filosóficas frente a la muerte a los crímenes y a la negligencia gubernamental se deslizan a lo largo a lo largo de toda la narrativa lo que quiero decir es que un padre nada puede contra la muerte con arma y bala y contra sus emisarios si la muerte llegara sola andando por la acera con la guadaña en la mano así despreocupada silbando silbando distraída todavía nos restaría una esperanza pero no manda a los hombres y contra ellos nada puede no es crueldad si llegara sola quizá pudiera tratarnos mejor cara a cara con ella nosotros nosotros charlaríamos acostado en el regazo la cabeza descansando en un brazo sé que puede sé que puede ser así ¿verdad mi hijo? pidiéndole que lo deje para después ¿no ves que es mi hijo? pero ella mandó a esos hombres que llegaron disparando esos hombres llegan siempre disparando matando a los niños en otras narrativas el autor sigue con los manifiestos las críticas y las denuncias niñas que llevan un balazo al salir de la clase de ballet niños que piden limosna el trabajo infantil la negligencia de un adulto que permite que niños se caigan desde lo alto de los predios el hambre que genera la pérdida de la cordura el prejuicio racial e incluso el abuso sexual que se relaciona directamente con el tema o la temática de Artemis es Voces de Liberación y ahí para dar una idea un poco más completa general de este de este tono que trae Artemis les voy a presentar un cuento de mi autoría y que está dentro del libro que se llama Bellecita cuánto extraño a Bellecita nosotros jugábamos el día entero y decíamos que éramos gemelas separadas igual a las torres en donde vivíamos vámonos Bellecita subámonos a la azotea vamos a ver juntas el río el mangle el mar el puente el shopping los pequeños edificios las casitas cuadraditas encima de esos pedazos de palo algunos dicen que son palafitos que risa y es que en nuestro juego eran como cuatro palitos pegados a una caja de fósforo en cuentos de hadas solo puede existir una princesa para cada torre yo grité primero que era Rapunzel porque mi mamá me hacía una trenza bien grande en el pelo Bellecita siempre fue la princesa porque así era como su papá la llamaba mi princesa la princesa bella no podía ser otra porque en su casa estaba la bestia cuando su papá entraba en el cuarto para darle un vaso de leche y contarle historias para dormir los ojos temblaban a ella le daba sueño y no sabía si era un sueño una pesadilla o la realidad cuando la bestia la tomaba en sus brazos para bailar pero le ardía cuando la bestia le arreglaba el forro del vestido era un secreto Bellecita me contó en el parquecito del condominio cuando jugábamos en el columpio vi una mancha en la pierna de bella hematoma ella me dijo otra palabra que me dio risa ahora eran dos palafito y hematoma igual al ladronzuelo así la madre de bella le decía le decía a los niños del muelle de Santa Rita igualamente cato y pedante esas de ahí se las oí decir a mi mamá hablando con el papá de bellecita pero no sé qué quieren decir yo que sea alguien que miente y que nos pide algo el hematoma de bella era otro secreto su papá le dijo que no se podía contar a nadie pero ahí le apareció otra en la espalda y otra en el brazo y otra en la barriga y después yo no podía seguir yendo a la casa de bella ni ella la mía estaba prohibido y nadie me dijo por qué solo que estaba prohibido prohibido ¿entendiste? solo puedes jugar en el parquecito conmigo o con la niñera y yo moví mi cabeza diciéndole que sí obediente todo se había terminado nosotros no podíamos seguir viendo los palafitos ni el mar ni el río ni el mangle ni el ponte ni el shopping ni los pequeños edificios solo por causa de un hematoma bellecita llegó al parquecito muy triste cuando yo le di un abrazo ella estaba muy caliente la tomé de la mano para ir a brincar en el sube baja ella me dijo que no podía entonces vamos para el rodadero yo voy primero y te espero allá abajo bajé a toda velocidad y esperé a mi amiga sentada en la arena bellecita subió y se paró en lo alto su pelo volando parecía que se iba a enganchar en las nubes el azul del cielo se mezclaba con el azul de sus ojos ella me sonrió mostrando el portillo de su diente de leche debió haberlo colocado debajo de su almohada bellecita se sentó se lanzó por el rodadero y cayó a mi lado con los ojos cerrados dejando en el rodadero una mancha roja ahora creo que bellecita se convirtió en otra princesa la bella durmiente porque ella estaba acostada muy pálida rodeada de flores con un vestidito blanco quería que el príncipe llegase rápido pero él no llega ni él ni la bestia ni el hada ni nadie que consigue despertar a mi amiga no sé para dónde se llevara una bellecita pero creo que ella se fue para un rey encantado y acá el diálogo se establece entre están matando a los niños y artemisias a partir de este momento de cuando nos damos cuenta de cómo los tipos de violencia abrevian y o destruyen sueños y vida y podemos también incluso hacer un juego de palabras y decir están matando a las niñas la colección de cuentos pensada desarrollada escrita y publicada por mujeres también es un manifiesto manifiesto contra los diversos tipos de violencia sufrido en este caso por las mujeres y rinde un homenaje a la pintora italiana de la época barroca Artemisia Gentileschi empezamos esta investigación discutiendo sobre los números de guerra con relación a las cuestiones de género ellos no son diferentes los crímenes con mayor número de registros entre las tipificaciones existentes son agresión intento de feminicidio con 752 como dicho anteriormente 449 feminicidios en 2020 los homicidios sumaron 298 y ahí consideramos homicidios porque no podemos no es posible constatar si la motivación era el género o no la violencia estupro la violencia sexual lo estupro fueron 217 agresión verbal amenaza llegaron a 98 tortura secuestro cárcel privado alcanzaron 81 intentos de homicidio 43 otros 37 y balas perdidas 31 es válido resaltar que los números de guerra no son solamente números sino representan sueños interrumpidos heridas que no se cierran cicatrices que les duelen a las víctimas la violencia de género ultrapasa las esferas del público y del privado es decir suceden dentro de los hogares y en las calles Hannah Arendt nos ofrece reflexiones importantes sobre la violencia tales como su arbitrariedad es decir no hay justificativas explicaciones sentido y que ella abre cita no es sino la más flagrante manifestación de poder fin de cita sin embargo les trago Arendt otra vez abre cita el poder nunca es propiedad de un individuo pertenece a un grupo y sigue existiendo mientras que el grupo se mantenga unido cuando decimos que alguien que está en el poder cuando decimos de alguien que está en el poder nos referimos realmente a que tiene un poder de cierto número de personas para actuar en su nombre en el momento en que el grupo de que el poder se ha originado desaparece su poder también desaparece nos apropiamos de las palabras de Arendt para ir directo al grano la unión de un grupo invade sexualiza y mutila el cuerpo femenino de acuerdo con la teórica la conclusión del documento oficial report on violence in America dice que la fuerza y la violencia son probablemente técnicas eficaces de control social y de persuasión cuando disfrutan de un completo apoyo popular así que no hay un grupo sino varios la sociedad el sector mediático las instituciones religiosas las escuelas y las familias acá un fragmento de un texto que está obviamente en Artemis mientras él se puso y mientras él me puso entre sus piernas esperando que la empleada secara sus hijas sentí un líquido pegajoso empapar la toalla y embadurnar mis pompis le pregunté lo que era aquella suciedad él me miró y me llamó niña sucia que se embadurna y ensucia a los otros todavía me ordenó leerlo me dio asco aquel olor hasta hoy no se me olvidó se lo conté a mi madre ella sonrió y me ordenó que yo fuera cuidadosa para que no ensuciara a nadie para no avergonzarla niñas son torpes el libro sigue también con otras denuncias y en otro texto tenemos cierto día decidí contarle a mi madre que no quería más acostarme contigo algo ella casi me pega no seas desagradecida él es muy bueno contigo con tus hermanos y ayuda con los gastos de nuestra casa deberías darles las gracias por tener un hombre como él la violencia contra la mujer no es solamente doméstica sino sobre todo es social y también se desliza por las esferas psicológicas culturales jurídicas subjetivas políticas y también médicas no podemos olvidar de la violencia obstétrica alcanza todas las clases sociales todas las etnias todas las orientaciones sexuales si el poder necesita de corum como afirmó Arendt a la vez la violencia necesita de instrumentos y uno de esos instrumentos es echarle la culpa a la víctima acá más dos otro fragmento una vez un tipo se sacó el pene al lado mío dentro del autobús me dio mucho asco vergüenza odio de mí misma por no haber gritado por no llamar a alguien al chofer o empujar al sinvergüenza pero tuve miedo pero tuve mucho miedo paralicé otro fragmento dice cuando se quedó cuando se quedó sola pensó como jamás tuvo apoyo o comprensión de la familia la propia hermana prefería defender a un mal carácter a preocuparse con ella o con sus sentimientos se imaginó como sería si hubiera relatado las intenciones de Lima la llamaría mentirosa y creería en el canalla una vez más se quedó callada el silencio es muchas veces el único refugio que las mujeres encuentran en una sociedad que les acusa juzga condena y ejecuta porque para esos grupos su cuerpo es un objeto y es legítimo sexualizarlo lo que queda prohibido es respetarlo él pertenece a todos menos a la mujer sin embargo conocemos las consecuencias silenciarse es alimentar odios internos y externos es vivir en un eterno conflicto con un enemigo invisible es guerrear contra un fantasma que se infiltró en la piel las guerras en Brasil son muchas bajo la falacia de una nación que nunca estuvo involucrada en conflictos bélicos y por eso nos indignamos con noticias venidas del Medio Oriente o de África pero no nos damos cuenta y ahí yo digo es mejor utilizar la expresión cerramos los ojos de que nos toca la guerra en realidad siempre nos tocó tenemos nuestros propios campos de concentración de exterminio genocidio y tortura vivenciamos matanza de paisanos Freud nos dice por cierto se ha dicho que las guerras no podrán cesar mientras los pueblos vivan en condiciones de existencia tan diversas mientras difiera tanto el valor que cada uno de ellos atribuye a la vida del individuo y mientras los ojos que los dividen sigan siendo una fuerza con tanto imperio en lo anímico en realidad Brasil la realidad de Brasil es de extrema desigualdad social y uno tiene el valor de su vida mesurado a partir de su género y del color de su piel así que estamos lejos de llegar al fin de las guerras internas la maquinaria del Estado y de los partidos políticos son los predicadores de la violencia afirma Arendt pero las herramientas de la violencia solamente tiene función y hacen que la maquinaria funcione si alguien las maneja esclavitud políticas de emblanquecimiento dificultades de acceso a la educación esterilización forzada de mujeres pobres acciones pacificadoras en las periferias muerte en las escuelas hambre balas perdidas Brasil mantiene su necropolítica como dice Mbembe es decir su proyecto de exterminio de la población pobre y negra que es casi una redundancia acá en Brasil y la exploración la explotación en todos los sentidos de la mujer les invito ahora a imaginarse bajo la piel de una mujer negra y pobre y para finalizar esta breve explanación de esos manifiestos literarios contra la violencia utilizan las palabras de una mujer negra e intelectual concesión Evaristo que dice ellos acordaron matarnos pero nosotros acordamos no morir muchísimas gracias buenísimo y Aranda muchas gracias por la presentación y ahí aparecen muchísimos comentarios en el chat saludándote y felicitándote por la presentación la verdad siempre es un placer escucharte muchísimas yo gracias a ustedes por escucharme buenísimo bueno y ahora sí si podés dejar de compartir pantalla si vemos a todos y damos paso a la siguiente no no ¿estás todavía compartiendo pantalla? estamos todavía stop share acá a ver ¿lista? no no aún a ver ahora sí ahora volvimos a verlos muy bien buenísimo bueno como te decía muchas gracias y después podrás leer ahí en el chat los saludos y felicitaciones del trabajo que has presentado mucha curiosidad y mucho interés en leer esa bueno esa obra de Raimundo Carrero realmente y Artemisia sin duda así que ya dijiste que eso está para bajar para descargar ¿no? sí está se puede descargar Carrero no pero Artemisia sí perfecto buenísimo bueno muchas gracias seguimos entonces con el segundo o el segundo presentación a cargo a cargo de Juan Carlos Alvarado y Graciela estás por ahí que no te veo si estás ahí y Juan Carlos también ¿no? sí está ahí perfecto bueno Juan Carlos Alvarado nació en Salto reside en Montevideo desde el año 2006 es profesor efectivo de literatura en educación secundaria y formación docente ha publicado cuentos en revistas de la capital y del interior publicó los libros Complicidad Lunar que es una colección de cuentos en el 2008 La ciudad de Cartón que es un relato Literatosis Caburé 2013 y La guerra de los animales que es una novela en Caburé 2015 también esperen me fui ay 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 al pasar la página se me fue no hay mucho más tampoco ay Juan Carlos por favor no quedaba algo más te habrás dado cuenta que a propósito no dije tu fecha de nacimiento que la pusiste porque es una falta de respeto como crítico ha participado en publicaciones en Uruguay Argentina y Brasil donde ha publicado artículos sobre Tabaré Echeverry y Juan Introini el título de su ponencia es La llave del siglo XXI aproximación a la narrativa de Lauro Marauda y Juanín Introini Buenas tardes buenas noches para todas y para todos los que andan por ahí me da gusto me da gusto ver ver tantas caras y me alegra ver caras conocidas primero por supuesto corresponde agradecer a la invitación y especialmente a Graciela con la que me comuniqué más y bueno me dieron esta oportunidad de hablar y de participar aquí como yo suelo ser para los que me conocen una persona absolutamente distraída y desprolija yo entendí que que esto no tenía que ser no debía ser leído entonces dije no voy a leer no voy a leer no voy a escribir nada para no leer voy a solamente hablar esa fue la conversación que tuvimos con Graciela y ayer y hoy me asustaron me asustaron tanto que hoy de mañana pese a la elección de ahora me puse a escribir algo pero les voy a pedir disculpas porque bueno yo solamente soy profesor de literatura no tengo ningún otro grado ni posgrado como las personas que acaban de hablar entre ayer y hoy que además son excelentes así que pido disculpas de antemano sobre todo por 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 el nivel y por estar acá entre gente tan importante que me gusta que me gusta tanto y que me enseñan muchísimo bueno eso por otro lado bueno como les decía como no voy a leer como pensé en no leer pero hoy me apuré como loco a escribir una introducción quizás bueno lea parte de la introducción esto esto de ver que que levantaron tanto el nivel leyendo me puso tan nervioso que por ejemplo en este momento acabo de quemarme con el termo por tercera vez tercera vez más o menos 20 minutos y por otro lado como es cierto me soplaba el dedo la tercera vez ya no aguantaba mal la quemadura del termo no y por otro lado pensé además que tenía solamente 20 minutos y no 40 así que les voy a le voy a dejar viene Oscar después Oscar te voy a dejar todo el tiempo del mundo para vos quedate tranquilo voy a ser voy a ser muy estricto con el tiempo así que bueno comienzo el contexto que intentaré establecer es el contexto de las de las publicaciones que que me ocupan estoy estoy pensando gracias estoy pensando en si ustedes más que yo obviamente en Lauro Marauda y en Juanitroini en realidad ese ese contexto temporal sería un poco arbitrario por un lado porque bueno es un contexto que está marcado entre las publicaciones de uno y otro 1989 para el caso de para el caso del primer libro que es el libro de Introdini y y 2013 el primer libro de Introdini el intruso y 2013 el canto de los alacranes de Introdini tiempos que también contienen a su vez la obra de Marauda que es más reducida porque Introdini tiene cinco libros y Marauda específicamente de narrativa tiene tres los tiempos de de Marauda están entre el año 2001 y 2009 con la aparición del último libro amo por la editorial rumbo así que esos serían mis límites temporales y decía que para el caso es era un poco arbitraria esta esta restricción temporal pero por otro lado necesariamente tengo que tenemos que pensar que las obras de estos de estos dos autores que yo propuse como llaves o que yo propongo como llaves del siglo XXI ¿no? tienen un tienen una restricción temporal si se quiere muy 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 visible ya que bueno aparecen después del periodo dictatorial uruguayo ¿no? o sea que aparecen entre la década del 80 el 90 y el 2000 ¿no? así que esos esos límites tienen una referencia muy concreta ¿no? por ese por ese periodo histórico importante ¿no? sabemos que después de eso sabemos que después de ese periodo sobrevino sobre todo ayer yo estaba escuchando atentamente la ponencia escuché todas atentamente pero en este caso la ponencia de Gabriela sobrevino con fuerza la literatura testimonial por un lado y también la novela histórica ganó un terreno importante ¿no? quizás un mojón fundamental sea Bernabé de Tomás de Matos ¿no? en 1988 pero a su vez ¿no? cobra fuerza o se observa otra vena y yo ponía por la que corría una sangre distinta a la que a la que nos mostrara a la sangre roja que nos mostrara Tomás de Matos ¿no? una sangre verde brillante y en ocasiones una sangre hasta sintética la de la literatura fantástica y bueno en menor medida la literatura de ciencia ficción no voy a referirme a la literatura de ciencia ficción les señalo para aquellos que les interese por lo menos un inicio de esto en un artículo de Pablo Dobrini del 8 de julio de 2005 en la diaria en donde Dobrini expresa que al principio y está hablando de este contexto temporal al principio no se hacían antologías estoy citando de ciencia ficción uruguaya sino antologías de narrativas fantásticas que incluían relatos de ciencia ficción esto me lleva por supuesto a hablar de una cuestión importante y fundamental para estos dos autores y muchos otros de la década del 90 y de inicios de los 2000 que es el problema de las antologías o las antologías en relación a la antología porque si me sigo yendo para atrás ya sé que me voy a ir a comienzos del siglo XIX pero en realidad todo esto o gran parte de esto tiene un inicio o un inicio fuerte en 1940 con la aparición de la antología de la literatura fantástica de Borges y Silvino Ocampo la aparición de esta antología desestabilizó un poco el paradigma realista de la lengua castellana cuando todavía era un poco débil esta propuesta fantástica sobre todo en América entonces contribuyó a consolidar una fuerte vertiente que prosperó en el siglo XX y que de este lado del plata mi teoría o mi hipótesis es que de este lado del plata recién repercutió con fuerza en la década del 90 es cierto que no podemos olvidarnos por ejemplo de una repercusión anterior que es el famosísimo libro prologado por Rama al aquí cien años de raro yo lo tengo por acá lo hemos visto mil veces y hemos citado un montón de veces su prólogo teníamos antecedentes en la literatura y prometo no irme mucho más para atrás pero teníamos algunos antecedentes de antologías que incluyeran algún relato fantástico en la literatura uruguaya muy tempranamente yo menciono o recuerdo un cuento de Ildefonso Pereira Valdés que se llamó La ciudad de los espejos un cuento interesantísimo pero que pertenece a una antología de 1929 es decir es cierto que hubo siempre atisbos de literatura fantástica sobre todo en relación a las antologías pero la repercusión de esta antología de la literatura fantástica de Borges o Bío de Casares y Silvino Campo para nosotros se da con fuerza en la década del 90 entonces de esta forma pienso o llego a algunas características o reflexiono y extraigo sobre todo algunas lecturas algunas características de las perdón me distraigo con facilidad por eso cuando leo los chats además de hablar leo los chats y me distraigo pido disculpas extraigo algunas características sobre todo de dos grandes síntesis que hacen por un lado Alfredo Arzugarat en la revista Los Papeles de Montevideo y por otro lado el propio Lauro Marauda en la revista Deslindes de esos dos textos fundamentales a propósito de la narrativa de la década de mediados de la década del 80 en adelante de la década del 90 extraigo algunas algunas conclusiones el texto de Marauda además o a su vez es después me voy a iluminar un poco el texto de Marauda es a su vez retomado para su panorama de la literatura fantástica uruguaya después algunas características de esta narrativa de este contexto de este concierto en el que se incluyen mis dos autores obviamente que es presentada como una derivación de las precedentes como una continuidad con algunas rupturas estas estos autores dentro de los que se excluyen dentro de los que se incluyen perdón los míos empiezan a reclamar un cambio y empiezan a vincularse fuertemente a través de las revistas cosa que que es histórica en nuestra en nuestra literatura Karina Blixen en su antología Extraños y Extranjeros recoge lo siguiente cito en 1988 aparece Trántor ciencia ficción y fantasía dirigida por Roberto Valletto junto a Taylor Castro Alfredo y Hugo Galcius Lauro Marauda Gonzalo Mendizábal y Pablo Rodríguez entre sus colaboradores reaparecen algunos veteranos en el género Carlos M Federici Mainero Elvio Gandolfo en su editorial exultante y lleno de promesas de futuro se afirma en nuestro país nunca se le dio demasiada importancia a la ciencia ficción que fue y es considerada una cosa de locos la propuesta de nuestra revista es nuclear a todos los fans uruguayos de la ciencia ficción y fantasy para así crear una fuerza importante de trabajo que lea comente dibuje escriba y edite nuevos fanzines y revistas queremos una ciencia ficción y fantasía uruguayas este es el reclamo que se hacía y el intento de cambio que impulsa lo que Al-Zudharat llama una remodelización narrativa en la década del 90 para citar algunos de estos cambios leeré o alguna de las características de esta narrativa de los 90 leeré un parrafito muy breve de Al-Zudharat que resume en gran medida todo esto la presencia significativa de un metalenguaje que tiene por consecuencia la multiplicación de los planos narrativos la supresión del orden natural por la aparición de lo maravilloso lo extraño o lo absurdo la disminución de la conexión causal de lo representado el discurso metafórico el montaje la intertextualidad la fragmentación en lugar de los antiguos cuadros descriptivos que suspendían la narración la ambigüedad de los enunciados la inestabilidad manifiesta y la digresión estas son algunas de las características de estos nuevos narradores Marauda lo llama continuamente nuevos narradores y uno piensa en la relación que estos tienen con la nueva narrativa latinoamericana por otro lado también pienso que o señalo dentro de ese cierto caos de características de las cuales después ahora más adelante tomaré algunas poquitas y trataré de explicar por ejemplo una refundación de Montevideo una refundación simbólica quizás un poco tímida en relación a la fundación de la ciudad que hubo en la narrativa del pleno siglo XX pero una refundación que nos por lo menos nos lleva a pensar en algunas cuestiones hablaré de esto más adelante por otro lado entiendo que aparecen o se visualizan nuevas formas de personajes aparecen funcionarios oscuros funcionarios siniestros aparece un funcionario que ya había aparecido de alguna manera en la literatura pero con otras características o simplemente gente que empieza a seguir y a acatar órdenes sin que el lector sepa muy bien de dónde vienen para esto por ejemplo pienso en el ya creo que un poco conocido relato de Juan Introdini la llave de plata pero también en un relato de Marauda que se llama el visitante la conexión con Kafka en este caso es evidente para el caso de Marauda más evidente todavía porque él mismo le dedica todo un estudio a una de las obras de Kafka que es la metamorfosis así mismo si leemos la llave de plata de Introdini el relato que a su vez le da el nombre al libro en clave kafkiana seguramente vamos a encontrar muchas coincidencias por otro lado lo que sí se ha abandonado o se abandona me parece que con una evidencia muy fuerte por lo menos desde este punto de vista en el que estoy viendo enfocando yo la cosa ahora es la literatura como instrumento de lucha política un abandono bastante significativo e importante tampoco se pretende hacer ahora una una literatura magisterial y no se reivindica por ejemplo ni siquiera la función de la escritura como algo como algo primordial ¿no? Termino esta breve y quizás un poco caótica introducción con una con una frase de Marauda para su panorama de la narrativa fantástica dice él si hace poco la poesía era un arma cargada de futuro hoy la narrativa es una cámara Kodak atenta a las mínimas alteraciones del globo y del espíritu es un momento este en el que se asume quizá en la narrativa uruguaya por primera vez con fuerza la estrecha relación con escritores que vienen de otros lugares sobre todo de otras lenguas ¿no? aparece como ya dije Kafka pero también aparece mencionado y de forma muy importante Ray Bradbury Clark bueno Henry James también o la vertiente más oscura de Henry James entonces es el momento en donde es el momento quizás en el que la literatura uruguaya busca universalizarse de forma más evidente o busca salir de estos límites de forma más concreta o más plausible los vuelvo a ver a todos algunos de los temas que aparecen con de forma muy significativa en estos autores tanto en Marauda como como en Introini bueno para los que no sepan Introini que nació en el año 1948 falleció en el año 2013 Marauda es 10 años más joven que Introini y sigue yo lo invité hoy me dijo que no podía venir me agradeció la invitación me dijo que no podía estar acá porque Marauda sigue trabajando y enfocándose fuertemente en los talleres literarios otra cuestión que en todo este derrotero y en todas estas lecturas que he hecho me parece fundamental que alguien aborde en algún momento en general cuando hablo así les estoy hablando a mis estudiantes y tienen algo para estudiar o para investigar que es la fuerza y la importancia de los talleres literarios en Uruguay y cómo los talleres literarios formaron una camada muy grande de escritores y dieron creo que en esta época lo mejor y lo más de su producción así que valga ahí esa pequeña mención de mi parte porque además yo mismo cuando llegué a Montevideo una de las primeras cosas que hice fue integrarme en un taller literario y bueno precisamente integrarme gracias a Washington Benavides al taller de Marauda pero quiero decir con esto que hay una relación entre la literatura que se generó en la década del 90 y en el 2000 en adelante con la producción de los talleres literarios es una cuestión a investigar con más profundidad bueno llego entonces y por fin algunos algunos temas de la literatura de estos dos autores en primera instancia como ya hablé de Montevideo y de la refundación de Montevideo cosa que Karina Blixen también menciona en su prólogo a extraños y extranjeros se mira o estos autores al menos estos dos autores miran a Montevideo desde otra perspectiva se observa se observa lo marginal se observa lo degradado de esta ciudad se constata lo degradado de esta ciudad se mira a un conjunto de personajes que pocas veces se había visto antes tengo al menos dos ejemplos uno es de las hermanas ciegas lo voy a leer textualmente y además de mirarse a esos seres marginales a esa degradación de la ciudad se pervierte se pervierte la fisonomía de la ciudad o se pervierte la nomenclatura de la ciudad cosa que a mí me llamó la atención como 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 una humorada como un simple chiste en su momento porque introini también lo hace pero después me di cuenta que es algo que pese a lo sencillo del recurso va más allá del simple guiño en esta literatura de estos se reconfigura la ciudad se cambian los nombres una ciudad de Montevideo que como sabemos los que la habitamos muchas veces puede ser laberíntica fácilmente en algunos barrios nos perdemos porque las calles se cruzan o hacen o hacen giros inesperados y siguen con el mismo nombre entonces bueno esto es esto es un poco una de las una de las formas de la reconfiguración metropolitana voy a leer un fragmentito de el tiempo a cuadros de 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 Marauda del libro las hermanas ciegas libro que es muy difícil conseguir ya esto es otra otra característica de estos hombres no han sido reeditados quizá introini un poco más un poco más que Marauda pero no no pertenecen del todo al canon me puse a buscar hace un tiempo ya bibliografías sobre Marauda y salvo alguna brevísima y a veces acotada crítica respecto a alguno de los libros de él o a la antología que preparó por Morón no hay nada en estos últimos tiempos ha crecido un poco la antología perdón ha crecido un poco la bibliografía respecto a a introini sobre todo porque se lo ha estudiado en la facultad de humanidades más que me parece que me parece más que en el IPA ahí va un ahí va un un mensaje para mi colega de Literatura Uruguaya 2 que no lo veo para acá pero que ya lo veré ¿no? pero bueno son dos digamos autores que no no pertenecen del del todo o al Canon pero que bueno hacen sus aportes ya sé que me fui por las ramas iba a leer lo que tenía que ver con así soy disculpen lo que tenía que ver con la ciudad de Montevideo y la reconfiguración de la ciudad de Montevideo un viento frío soplaba por la calle en sombras corrimos junto a una fila de transparentes Paola para un taxi que salió tras un chorro de luz a Millán y Lord Ponsonby Millán y Lord Ponsonby no se cruzan advirtió el chofer entonces a 18 y Andes rectificó Paola en el en el en el cuento junta papeles introini hace exactamente lo mismo o o tiene un gesto bueno similar a ver si lo si lo encuentro pago el café contemplo con avidez las medialunas frescas mientras devuelvo el diario y salgo flanqueado por dos niños que me ofrecen suplicando aspirinas curitas y pastillas el mayorcito que anda por los 7 u 8 años hiede a fuerte tabaco negro bajo al azar por constituyente sorteando mecánicamente los charcos para no estropear los únicos zapatos buenos que me quedan y casi sin darme cuenta me meto por una boca calle y a los pocos metros doy con un basural y me extrañó encontrar un basural allí en plena agraciada obviamente estas dos calles no se cruzan como aquellas otras calles tampoco otro de los temas importantes o relevantes en estos dos autores que quiero señalar antes de llegar a uno quizás un poco más grande es el tema de la locura se trabaja con la locura se expone la locura se metaforiza la locura y se hace muchas veces que el lector se cuestione realmente si estamos ante la presencia del relato de un loco o ante un cuento digamos evidentemente fantástico muchas veces en algunos relatos nos quedan esas dudas para el caso para este caso en particular un cuento de Marauda que se llama una historia doméstica en donde los electrodomésticos cobran vida y atacan a su dueña se contrapone con o o dialoga claramente con el cuento Laoconte de de Introdini en donde en este caso son los paraguas que debe ser una señal para que yo me calle que ya está aburriste callate la boca sigo perdón ah bueno bien no por otro lado la irreverencia son son muy irreverentes con el lector son muy irreverentes con las con las figuras con las figuras previas es decir con 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 gracias 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 con 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 aquellas con aquellos nombres que formaron nuestra burlarse narrativamente de Sorilla San Martín de Rodó de Francisco Acuña de Figueroa en en la tumba no eh Lauro Marauda también hace lo suyo con con algunas figuras quiero leer eh puntualmente eh algo de los del de un relato que ya cité que es el tiempo a cuadros ¿no? un relato largo en donde un personaje se mete al estilo Quiroga se mete adentro de una de una historia que fue a ver al cine pero a diferencia de Quiroga y como característica también particular de esta narrativa lo que este hombre va a ver al cine no es este una una película cualquiera sino que lo que va a ver es cine porno ¿no? esta inclusión de ese de ese mundo o de este o de ese submundo es es algo que que estos narradores tienen muy en cuenta fíjense cómo empieza este este cuento aunque después voy a ir un poco más adelante ¿no? El tiempo a cuadros hubo un tiempo en que no podía dejar de concurrir a los cines pornográficos el leve estremecimiento de la cortina al descorrerse la inmovilidad expectante de los cuerpos generalmente masculinos que preceden a la mancha amarilla Intendencia Municipal en fin es creo que es el estado también de 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 un momento y de un lugar ¿no? Introdini también situará alguno de los pienso en el relato Matiné situará alguno de sus relatos en un cine esta vez viendo una película de terror otro subgénero que se mete en nuestro tiempo pero iba a hablar de este tema de la irreverencia ¿no? Está hablando con está hablando el narrador con la mujer que primero conocía en la pantalla y que después pasa a ser su acompañante ¿no? se le formaba un hoyuelo de lejanía en la cara no sé cómo explicarle si fuera escritor se lo podría describir no me hables de esos plomos le dice ella bastante tuve que lidiar con un cliente escritor una vez ¿no? le leía capítulos de un bodrio que se llamaba mal dolor creo o algo así para que llegara a la erección si querés podés tutearme bueno fíjense cómo esas referencias acá son objeto de objeto de broma ¿no? y por último o no tan por último las pantallas justamente estamos en eso hoy ¿no? yo pensaba hoy tuve que hoy tuve que elegir horas en secundaria y me choqué con que en determinado momento me encontré con 4 o 5 compañeras de generación no que cursaron conmigo porque yo no cursé acá en Montevideo pero me encontré con 4 o 5 colegas con las que nos pusimos a hablar y el funcionario que nos daba las horas no tenía cara sino que había un logo de secundaria y nos mandó a callar y a mí me sorprendió eso y dije bueno llegó el siglo 21 con fuerza yo no sé quién me dio las horas o quién me pasó a una salita pero era un funcionario que además tenía un nombre algo así como Zoom 0039 DGS y dije ya pasamos ya perdimos nuestros nombres y pasamos a llamarnos con números y con letras cosa que hubiera hecho las delicias seguramente de Introini y hará si Marauda sigue escribiendo las delicias de él pero las pantallas son elementos que están muy presentes no tanto como pantallas del cine pienso en una literatura anterior sino ahora como la pantalla que por decirlo de alguna manera ataca a los personajes o la pantalla que mira a los personajes claro trasfondo aquí de 1984 en donde el gran hermano donde la pantalla es algo que nos observa y no algo que es observado para nosotros quizás el cuento más importante respecto a esto en Marauda sea miro porque estoy lleno de libros por acá sea el cuento en el cono de sombra del libro cono de sombra en este caso cuento y libro parecen que se llaman igual pero no en donde un pobre ciudadano común y corriente está haciendo un asado y le cae literalmente le cae un reality show encima que lo obliga que lo obliga a cambiar de asador lo obliga a tirar la comida que está haciendo para cocinar comida sintética lo obliga a sacarse las alpergatas para ponerse unas zapatillas es decir lo obliga lo obliga lo obliga y termina el hombre despojado de todas sus cosas incluso despojado de su familia prácticamente no entendiendo qué pasó por encima de él pensemos un poco en nuestra realidad en el año 2020 y 2021 creo que más de uno piensa bueno no sé qué nos pasó por arriba al punto que hoy estamos haciendo un congreso de literatura virtual y yo veo gente acá que se está durmiendo lo mismo hace lo mismo hace introini con en perdón el juego de los alacranes en donde la pantalla es una parte fundamental de los relatos y en donde pasa muchas veces a ser como una especie de personaje más leo algo brevemente y ya estoy terminando no se asusten Galvez el cuento se llama Viviana pertenece a esta novela en episodios que es el canto de los alacranes Galvez contempló la pantalla dos mujeres semidesnudas trepaban enfrentadas por un gran falo bañado en una especie de pasta chocolatada y luchaban por superarse valiéndose de todos los medios posibles se pateaban se arañaban se mordían manos y brazos se apretaban las tetas se agarraban de los pelos se tiraban a los ojos pedazos de aquella pasta que se iba ablandando alentadas de continuo por una voz de un animador que se desganitaba micrófono en mano mientras hacía toda suerte de gestos obscenos hacia una platea que aullaba en el colmo del paroxismo al tiempo que exigía que las mujeres se despedazaran encima del gran falo una plataforma giratoria de acrílico resplandecía con el tan codiciado trofeo una gran pantalla plasma de 89 pulgadas rodeada de iPods celulares equipos estereofónicos y el último modelo de vibrador garantido para el placer de cualquier vagina como no se cansaba de vociferar el animador 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 presentador figura bien Graciela figura siniestra que también aparece en el cono de sombra y que manifiesta todo el tiempo la consigna del programa en el cono de sombra ese reality show que le cae encima a nuestro personaje tiene como consigna atento a esto Dios descansó pero nosotros no evidentemente situando a estos personajes por encima ya o aniquilando cualquier tipo de divinidad o de divinidades bien me queda me quedaría hablar de lo de lo sexual y de la obscenidad cosa que me ha intrigado mucho en que me ha ocupado bastante en intro pero que me interesa particularmente en marauda pero estamos en tiempo así que agradezco Juan Carlos muchas gracias muy interesante porque hoy la jornada se organiza en la narrativa y comenzamos con Iaranda seguimos con tu propuesta y terminamos con Bolaño de todas maneras nosotros le vamos a pedir a los expositores que presenten por escrito sus ponencias para publicarlas en la página ¿de acuerdo? y bueno muy interesante nunca me había imaginado a un introini que lo conocí en persona tan especial con esas características como como escritor muchísimas gracias pero bueno nos está visitando alguien muy especial no sé si Iaranda está por allí pero ¿Puedo hablar? Sí Aranda muchas gracias por tu presentación además qué honor Seu Raimundo un placer tener al señor entre gente Muchísimo gracias Él está silenciado Iaranda Carreiro tu tu microfono está desligado Ahora está bien? Ahora sim Ahora entonces buena noche placer es mil inteiramente mil linda Iaranda está bonita? está linda noeta está muito bonita entonces vamos a luta muchas gracias continuamos con la luta entonces Raimundo sí con certeza vamos quiero agradecer en principio esta intervención de mi amiga Iaranda siempre tão delicada y siempre tão gentil para presentar nuestro trabajo entre ustedes lo que me deja claramente están matando los niños están matando los niños traducción de María Inés Simón es un trabajo muy bonito y se refiere a esta muerte siempre crescente de crianças en favelas do Rio de Janeiro de Murillo de Domingo cerca de 40 crianças torturadas y assassinadas están matando a los niños ser Raimundo a Iaranda es una vieja amiga de CAFA y siempre un placer tenerla pero hoy me gustaría que el señor se considerase un amigo de asociación de profesores de literatura es un placer tener al señor y también es un placer para nosotros estar en contacto con temáticas sociales de este tipo a través de la literatura muy gracias nuevamente estaría siempre a disposición a través de aranda de tan delicada participación tan delicada y tan gentil agradezco la manifestación porque este libro fue escrito libro escrito con gran dolor gran dolor sofrí mucho escribir este libro desculpe este espanol tan atravesado imagina imagina un placer yo tengo también publicado en Uruguay una novela un romance mi mi alma es hermana de Dios que habla del abuso sexual de adolescentes sería interesante nos procuraremos esos libros y vamos difundir desde nuestra asociación será un honor así así o Marilena gracias yo voy a ver si consigo un libro ahora para mostrar ver na minha tem naquela naquela naquele negócio de vidro tem logo encima yo estoy tentando conseguir un exemplar para mostrar a ustedes de mi alma es hermana de Dios de una moza una niña que se perde que fica louca maluca y entonces termina inventando sequestros absurdos debido a su alienación a su dolor de estupro y agresiones masculinas achou Leon está logo em cima se não achar agora o senhor não se preocupe ah ótimo ótimo me ama de Dios com este livro ganhei o maior prêmio da literatura brasileira brasileña brasileña 200 mil reais e traduzido em várias partes do mundo minha germana de Dios e na romênia chama-se inimia a sola luz do minuseu interessante muito obrigado o senhor Raimundo na bulgária que eu não consigo entender porque grafia mugra é interamente graciela bueno bem muitas graças Raimundo por participação muitas graças Juan Carlos por tu presentación também de acercarnos a en realidade poderíamos dizer um raros ou narradores que estão na periferia dentro do cano como tu señalabas é é uma invitação também para essa leitura e esse descobrimento graças então por esse aporte e agora seguimos con nosso carcer invitado Oscar também seguimos na linha narrativa Oscar Brando é professor de literatura e do Ipa e doctorado na Universidade de I3 ensinou literatura uruguaya e hispanoamericana e actualmente dá um curso de arte e cultura uruguaya na Facultad da Cultura do CLAE Escribió sobre Juan José Saeb Juan José Morosoli Mario Arregui José María Arredas Roberto Art e sobre a generação do novecentos e do quarenta e cinco Bom creo que essa é sua sintética apresentação Bom e o tema de o título de sua apresentação é Los detectives salvagens en busca da vanguardia perdida Bom gracias Graciela te olvidaste de dizer que fuimos companeros de LIPA também como no este bueno las gracias para ti se expande se extiende a toda a asociación e por supuesto a Álvaro que está allí sosteniendo la pared diría Mauricio Ubar una aclaración con respecto a lo que decía Juan Carlos todos tenemos la presunción no sé como se llama somos presumidos y pensamos que vamos a hablar y no a leer y después nos apretamos por decirlo más o menos finamente y terminamos escribiendo y leyendo porque decimos si somos profesores porque no podemos exponer en general nos arrepentimos a veces a último momento a veces un poco antes que fue en mi caso la presentación que voy a hacer balancea dos cosas y bien los detectives salvajes están allí y es el punto a través del cual miro el asunto en realidad tal vez el énfasis mayor lo haga en el tema de la vanguardia sin hacer una exposición teórica me parece que en el balance me quedó pesando más la cuestión de las vanguardias que la de los detectives salvajes pero sobre todo porque inicié esta reflexión a partir de dos libros que aparecieron recientemente sobre vanguardias esta es la queja uruguaya que no están en las librerías uruguayas ustedes me dirán ¿qué importa? se compran en Amazon se compran en línea se compran por Mercado Libre pero bueno yo sigo viendo gente en las librerías y compran libros y estos dos libros el que será la vanguardia de Julio Premat que es de una editora argentina Rosarina no está en Montevideo no sé si se está cortando la emisión supongo que sí tengo una conexión inés sí exactamente es inestable ahora está cortada congelada en realidad a ver si podemos retomar contacto bueno definitivamente lo perdimos a Oscar ¿será una estrategia vanguardista de exposición? probablemente yo pensé hacer lo mismo cortarme y desaparecer pero no pude hacerlo él logró hacer lo que yo no hice tal cual mirá y a ver si ahora se repuso sí ahora volviste bien de bien dale no sé no sé si había quedado y dónde se cortó decía que me había sobrado un poco que la figura de Golaño como la de Aira no estuvieran presentes pero bueno las revistas no se no se digitan uno no no elige los temas a desarrollar entonces tal vez por eso también me impuse conversar algo sobre los detectives salvajes bueno voy a leer lo que tengo para leer y espero que no se vuelva a cortar tengo para mí que el motivo fundamental para aceptar esta generosa invitación fue tener la excusa de volver a leer los detectives salvajes también eso que anotaba del asombro de no encontrar en la CIC de los 90 un trabajo sobre Golaño y sólo la sombra que sobre él podría proyectarle al Cira su descajo el personaje esa poeta uruguaya que fue personaje de Golaño tanto los detectives salvajes como luego en Amulet uno cree que a cierta altura de la vida y con el auxilio de la jubilación va a leer lo que se le antoja todo lo que queda pendiente y arredeer aquello que le movió el piso en su momento pero no es lo que me pasó no es lo que me está pasando con esfuerzo me voy dando algunos gustos pero cuidado que ya la vida y la cabeza no son las mismas no entraré en detalles para no pecar de obsesión hace unos meses atrás me propuse volver a leer Los Siete Locos y lo conseguí pero volveré a leer La Educación Sentimental Trimen y Castigo El Canto del Mundo que me sacudieron hace tantos años no me decepcionarían ahora podría leerlos en horas interminables como cuando leía Los Miserables o Todas las Sangres en fin no es ese ni no soy yo el motivo de este ensayo aunque como decía Montaigne leí Los Detectives Salvajes en 1999 cuando le dieron el premio Rómulo Gallego recuerdo la impresión que me causó aunque ahora releyendo la reseña que hice en ese momento para el semanario Brecha veo que no me animé a expresar con sinceridad el entusiasmo no conocía a Bolaño era lo primero que leía de él y tenía que equivocarme un razonamiento simple me hubiera despejado de toda posible equivocación así la obra de Bolaño comenzara y terminara con esa novela había riesgo de error uno tiende a pensar que si Quijote o En busca del tiempo perdido fueran las únicas obras de sus autores eso no rebajaría su altísimo valor pero hay algo de la acumulación de obras de la formación de la obra que pesa a la obra del ejercicio de Cristo este es un lindo tema pero me temo que me desvía del mío y cuál es el mío tratar de explicarme por qué cómo una novela latinoamericana de fin de los 90 parida en el post-boom entre las movidas de Crack y Macondo y la sobremercantilización del libro pone en abismo una doble o triple temporalidad de las vanguardias y la ejecuta como la aventura con la que va redactando la partida de destrucción de la literatura esa doble o triple temporalidad alude a un movimiento vanguardista epigonal fuera de tiempo aparecido en los años 70 del siglo XX que resulta una anacronía de las vanguardias históricas de la que busca vampirizar su espíritu rebelde y un destiempo de las neovanguardias de los 60 con las que mantiene algunas relaciones evidentes y otras no tanto pero vamos un alto en el asunto de las vanguardias y en el un poco melodramático exceso de la literatura cuando empecé a estudiar literatura las vanguardias eran para mí un tema circunscrito a lo que algunos libros de referencia me enseñaban Mario de Micheli con su enfoque histórico me preveía de los antecedentes y de la historia de las vanguardias históricas europeas tenía que pelear con la pésima traducción al español del clásico teoría de la vanguardia de Peter Burger que explicaba algunas cosas históricas y filosóficas pero reducía la cuestión a unos pocos movimientos de principios del siglo XX que atendían a la reunión del arte con la vida su intervención sobre las vanguardias era precaria y habría que esperar la lectura de Pat Foster para el remediado luego estaban los libros que trataban las vanguardias en Hispanoamérica con manifiestos y comentarios verano osorio el de Jorge Schwartz que iba creciendo con las restricciones Andrea Huyzen me explicó después de la gran dimisión cómo las vanguardias habían actuado frente al artefurismo francés del siglo XIX aquel que había recluido el arte en su campana de cristal atemorizado por la sociedad en masa Bourdieu daría algunas explicaciones sobre ese fenómeno debería agregar para no ser injusto las clases domiciliarias que el profesor Juan Floreo nos perpetraba cuando generosamente nos invitaba a comer en su casa el menú era completo y allí con su forma destemplada habitual me enseñó el papel de Baudelaire en todo eso y a entender las vanguardias tanto en su vertiente antiartística como en su deriva artefurista siempre repetíamos que esa actitud de las vanguardias no hacía otra cosa que prolongar un espíritu romántico una antropología que privilegiaba el individualismo anticanónico frente a las reglamentaciones del arte clásico el breve ensayo de Habermas acerca del proyecto infiltrado de la ilustración el libro de Marshall Berman y su polémica con Perry Anderson fueron aportando nuevas explicaciones hasta que el encuentro con el absoluto literario y el círculo de Hiena en el gran libro de Jean-Marie Nancy y Philippe Lacoulabat dejó claro cuál podía ser el origen de esa autonomía del arte que hacía posible lo que hacía posible sin embargo cuando ya me sentía conforme el reciente libro de una colega y amiga la profesora filósofa doctora Inés Moreno la autonomía de la experiencia estética y su problemática aplicación al arte remontó casi un siglo más atrás algunos de los rasgos que reconocíamos como rupturales del modelo clásico por principios del siglo XVIII aparecían Addison Baumgarten desde que teníamos alguna idea pero también un tal Hutchson para mí desconocido que anidando junto al empirismo había dado un giro subjetivo al complicado asunto de la apreciación del ABC cuento esto para sacar algunas rápidas conclusiones la primera de Perogruyo es que nunca nos confiemos en nuestros espacios conocimientos la segunda es que apenas se investiga un poco nos vamos dando cuenta de que la pulseada entre las formas asentadas y las asentadas de cambio se produce una y otra vez aunque seguramente una no repita la anterior lo tercero es que por lo menos en estos tres últimos siglos en los que el arte abandonó cuanto pudo sus tareas heterónomas la lucha por el cambio siempre dejó la impresión de un proceso final esto es que la autonomía y su liberación de las normas convivió inevitablemente con el sentimiento de que todo terminaba allí como en el puerto monte de los iracuntos la aparición reciente de dos libros sobre vanguardias son dos argentinos a quienes vale la pena prestar atención me refiero a Julio Premat y Martín Coan me ponía de nuevo a reflexionar sobre el tema Premat había sido uno de mis faros para escribir mi tesis sobre la obra de Juan José Saer pero además venía siguiendo su preocupación por las vanguardias desde el ya lejano 2010 en un seminario que había organizado bajo el título de rupturas y en el que había hablado precisamente sobre vanguardias hoy el libro reciente de Premat que acaba de aparecer se titula ¿Qué será la vanguardia? Utopías y nostalgias en la literatura contemporánea toda una promesa Coan creador y ensayista había hecho algunas incursiones en el pensamiento de Benjamin pero este libro nuevo reunía bajo el incitante título de la vanguardia permanente la posibilidad de lo nuevo en la narrativa argentina obviamente la vanguardia permanente era el eco de la revolución permanente de Trotsky del título de la revolución permanente de Trotsky decía que reunió en este libro Coan sus agudas reflexiones sobre el tema para ambos el antecedente inmediato era la publicación en el 2016 del curso que sobre las tres vanguardias Ricardo Piglia había desarrollado en la Universidad de Buenos Aires en el año 1990 Piglia dio el curso en 1990 pero recién fue dedicado en el año 2016 Martín Coan en 1990 había asistido a ese curso siendo todavía alumno de la Facultad de Letras de la UBA y Premat es probable que haya tenido noticias lejanas del mismo si ya estaba en Francia preparando su tesis de doctorado que Piglia definiera las tres vanguardias encarnadas en la figura de Walsh Saez y Puch daba la medida de la flexibilidad con que el término podía ser usado ahora hay un largo párrafo entre paréntesis entonces yo tendría que bajar la voz o hacer algo así dramáticamente pero la parte de teatro viene mañana entonces sigo como si estuviera hablando de narrativa Piglia afirmaba que vanguardistas eran los que con seriedad rompían las convenciones en el sentido de que integraban a su campo de trabajo áreas ajenas hasta entonces a los procedimientos literarios por ejemplo señalaba la importancia que pudo tener el grabador para dar de forma al género testimonial de manera que la decisión vanguardista de Walsh de Rodolfo Walsh había estado asentada en la intrusión de la voz del testigo tomada gracias al grabador así se modificaba el régimen de la ficción mediante la intrusión del documento no perdamos de vista esto porque será muy productivo para la ficción de Bolaño no solo los detectivos salvajes sino sobre todo en 2666 no el uso del grabador pero sí la trampa de presentar falsos documentos falso documental falso testimonio y no estaría lejos digo esta actitud del Walsh de los años 50 de los años 60 de inspirar 50 años después la idea de la post autonomía de la literatura según la cual el relato entra y sale de la realidad creando una realidad ficción hay artículo en SIC 28 para el que quiera saber mejor de qué estoy hablando me pongo de maestría y como cuando llamas por teléfono a la mutualista agarra un papel y un lápiz para anotar sobre pos autonomía hay un artículo en la SIC 28 para el caso de Manuel Puch la inclusión del cine en sus novelas sería esa decisión desarticuladora que lo promovería como una línea de vanguardia el caso de Saer resulta más difícil porque Saer en sentido contrario parecería tomar sus procedimientos de las entrañas mismas del lenguaje de la matriz misma de la literatura entonces su vanguardismo corría por el otro andar y vela aquel que al contrario de salirse a buscar afuera buscaba en el fondo de lo desconocido para encontrar lo nuevo la búsqueda proustiana la mayor o el régimen de recomienzos en el limonero real de Saer eran restricciones modelos que Saer se imponía para ejecutar su narración estas operaciones en francés se dice subcontraentes es decir apretadas por un modelo estas ya me perdí bueno la búsqueda estas operaciones subcontraentes serían pilares de la creación artística siempre el soneto la décima déjenme ir un poquito más por los cerros de Úbeda que después ya no voy a tener tiempo la pregunta que también recojo de mis cenas en lo del profe Flo es cómo se genera la novedad si es que la hay en literatura cómo se compagina la libertad del artista su lógica poética con imposiciones lógicas exteriores como puede serlo sin ir más lejos los usos habituales del lenguaje Flo estudió a partir de originales de Vallejo de los poemas de París las reglas que se imponía Vallejo para construir sus poemas y la forma en que las vulneraba creo que Lulipó fue el modelo extremo de estos procederes y Saer con su devoción por el nubor romano estuvo tan lejos de esas experimentaciones pega un salto en el mismo 2007 en que Josefina Ludmer teorizaba sobre la posautonomía el escritor argentino Pablo Cacharrián digo bien Cacharrián escribía el Martín Fierro ordenado alfabéticamente la posautonomía suponía la existencia de una realidad ficción que colocaba el texto dentro y fuera de la literatura lamentablemente el punto de partida de Ludmer era una novela premiada en ese año 2007 que luego se descubriría en la que luego se descubriría en plazo de 30 páginas de otra novela entonces la pregunta es si la novela copiada era parte de la realidad que entraba en la novela premiada o era existencia previa de un texto literario sobre el que se escribía todo eso generó un debate en sus años de la Academia Argentina Cacharrián tomaba el Martín Fierro sin cambiarle una sola palabra solo reordenando sus versos en orden alfabético Reedy May ejercicio de estilo demostración del artilugio literario que combina distintas lógicas adelantemos que Aira avanzará un paso más en este razonamiento y dirá que agotado el arte por la profesionalización de los artistas lo que queda es el procedimiento sin garantías de resultados así con esa mala escritura se recupera la radicalidad constitutiva del arte acá se cierra el paréntesis de allí que entre asombrado y ganancioso con la tesis de Piglia Premat asumiera la tendencia trilógica y siguiera adelante determinando que su trinidad sería el propio Piglia Héctor Libertela y César Aira Aira formaría su trío con Koppi Lamborghini y Pizarnik y luego entrían Tavarovsky Cacharrián y Cabezón Cámara etc que ambos libros los dos libros sobre las vanguardias a lo que me estoy refiriendo si ya se perdieron fueran de argentinos y hasta podría decirse argentinos así Premat estuviese radicado en Francia desde hace ya muchos años me decía algunas cosas sobre la literatura argentina o mejor sobre la forma en que los argentinos procesaban la crítica de su literatura por un lado me hacía pensar la predisposición argentina a encontrar zonas de ruptura zonas ciegas que se iluminaban e ilustraban con escritores marginales cuya suerte futura era siempre una incógnita si Aira editaba la obra de Lamborghini no se sabía bien si era para sacarlo del limbo de la literatura y del aura de la famosa revista literal o con la intención de sumergir a toda la literatura en ese limbo que había habitado en Lamborghini es un caso pero hay muchos desde hace años he visto empujes por rescatar obras como la del Visconde de las Canutegui sin gran suceso no se sabe si porque su obra vale por el ostracismo o no vale de ninguna manera pero esos rescates o esfuerzos de tales ponen una y otra vez la noción de literatura en juego y sacuden todo el andamiaje del campo literario y de la valoración creo que todos saben de lo que estoy hablando el otro asunto muy argentino es el del complot una sospecha que nunca está ajena a la configuración de los distritos literarios todos recordamos la imputación que se ha hecho tradicionalmente a Borges de reivindicar a Chesterton o Stevenson para no tener que confrontarse con Tolstoy o Dostoyevsky de esa forma creó una plesia de la cual etcétera un razonamiento de complot se podría hacer en la elección que hacía Piglia de su trilogía vanguardista si es que él aspiraba a ser el d'Artagnan de esa novela y hasta se podría aducir que bajo su influencia se había elegido para un tomo de autor del siglo XX de la historia crítica de la literatura argentina dirigida por Chitri a Macedonio Fernández y no a Borges por influencia de Piglia pero era Piglia un escritor macedoniano ¿cómo funcionaba ese complot? no sé no importa lo que importaba era instalar la crítica en una trama policial se puede entonces sospechar con Blanchot que la esencia de la literatura es sustraerse a toda determinación esencial a toda afirmación que la estabilice o que incluso la realice la literatura nunca está ahí ya dice Blanchot siempre está por encontrar o reinventar el movimiento de fuga postula un futuro imposible de alcanzar inminente pero inalcanzado y en la medida en que el inevitable fracaso de alcanzar un futuro se consolida solo queda buscar respuestas en el pasado así se llena el presente de nostalgias por los valores perdidos y de un tenor menancólico que podría anclar en la añoranza por aquel tiempo en el que el futuro era posible también se corría el riesgo de abandonar la radicalidad de la experiencia estética la radicalidad estética que podía llenarse de novedad subversión hermetismo negatividad y desencanto resultaba la forma de resistencia al mercado y a la comunicación masiva aquí entra adorno pero como entra sale porque no hay tiempo para adorno sin futuro anhelado y sin pasado denostado el modernismo pierde su dinamismo temporal y ancla en el presente presentismo lo llama el historiador François Artaud no hay que confundirlo con el incentivo por asistencia laboral y lo definió ese presentismo con los siguientes caracteres imposibilidad de proyección al futuro inoperancia de pensamientos proféticos o mesiánicos pérdida del pasado como autoridad y escala de valores transformación de ese pasado en un espacio anhelado pasión de archivos y ansia de preservación tiranía omnívora del presente atiéndanlo de pasión de archivos para el viernes pesimismo incredulidad en la novedad en la revolución fugacidad todo esto sin grandes aparatos epistemológicos como el marxismo o el psicoanálisis capaces de reordenar el pasado y proyectarlo como un topío punto a esta parte para mirar el tema planeado a través de la novela de Bolaño no solo volví a leer los detectives salvajes sino a ocuparme de manera un poco superficial de los aspectos referenciales de los que la novela se aprovechaba ver en qué se inspiraba ese movimiento real visceralista del que hablaba la novela en sus dos momentos recordemos entonces unos pocos datos externos a la novela Roberto Bolaño emigra de Chile a los 15 años a vivir a México con su padre en 1973 vuelve a Chile en los últimos momentos del gobierno de Allende presencia del golpe de estado es detenido por un corto periodo y vuelve a México a partir de ese regreso se irá aproximando a los poetas de la vanguardia setentista que tienen como modelo los grupos poéticos que habían aparecido en otros países americanos el venezolano el techo de la ballena los nadadistas colombianos el grupo Horacero de Bello Parra los beatniks la poesía nicaragüense o centroamericana de influencia norteamericana son otras de la fuente con ese bagaje forma el grupo infrarrealista que dejará su huella en algunos manifiestos entre 1975 y 1977 en unos pocos libros y algunas antologías cabe destacar que en esos años los viejos estridentistas de los años 20 de las vanguardias históricas una de las vanguardias históricas importantes de los años 20 estaban vivos y Bolaño los entrevista y esa entrevista sale en el número 62 de la revista Plural en 1976 ya cuando Paz había emigrado a la revista Vuelta Bolaño conoce bien el pasado del estridentismo y mira hacia él para formar el nuevo infrarrealismo en su novela este infrarrealismo se transformará o transformará su nombre en real visceralismo y postulará un grupo homónimo que convivió con las vanguardias históricas si tuviera más tiempo contaría incluso la versión de un poeta argentino que llegó en ese momento a México exiliado de su país y que coincidió el trabajo con Bolaño fue con nombre cambiado personaje de la novela pero bueno quería extenderme demasiado organicemos la presentación de la novela como recordarán quienes la leyeron el libro se divide en tres partes el marco más breve es el diario de Juan García Madero el joven poeta que entrará en contacto con los real visceralistas los detectives salvajes Ulises Lima y Antonio Velas el comienzo será rotundo es el diario de Juan García Madero dice 2 de noviembre he sido cordialmente invitado a formar parte del realismo visceral por supuesto he aceptado no hubo ceremonia de iniciación mejor así soy huérfano seré abogado terminará acompañando a los detectives salvajes en la búsqueda de Cesaria Tinajero la poeta real visceralista de la primera vanguardia perdida en el desierto de Sonoro entre los dos momentos del diario García Madero escrito entre noviembre de 1975 y febrero de 1976 la novela despliega un puzzle formado por 54 voces que a lo largo de 20 años 1976 y 1996 dibujan una historia literaria que es entre otras cosas un gran viaje de iniciación comencemos citando uno de los momentos más recurridos de los detectives salvajes recién comenzó la novela estamos leyendo el diario de Marc García Madero el jovencísimo aspirante abogado y escritor que se pondrá en contacto con los reales y seranistas de fines de 1975 en la ciudad de México pasó Tlatelolco pero sus ruidos y ruinas están cerca los viejos vanguardistas del evidentismo todavía están vivos y se vive el reinado asentado y disputado de Octavio Paz en el taller literario al que asiste García Madero conoce a dos poetas los detectives salvajes que están buscando candidatos para colaborar en una revista que sacara el grupo los realviseralistas del México de los 70 se reconocen herederos de un existente en la ficción realviseralismo que acompañó la vanguardia de los 20 y que se perdió en ese desierto de Zona la figura de referencia es Cesaria Tinajero la misteriosa en muchos sentidos poeta que perseguirán y localizarán en esa circunstancia en la que los detectives salvajes definen su poética es que aparece la repetida escena y cito el libro de Bolaño el principio de la novela y hablaron de la poesía del conde de Lotramón algo de las poesías relacionado con la tal Tinajero y después Lima hizo una aseveración misteriosa según él los actuales realviseralistas caminaban hacia atrás ¿cómo hacia atrás? pregunté dice García Madero de espaldas mirando un punto pero alejándose de él en línea recta hacia lo desconocido dije que me parecía perfecto caminar de esa manera aunque en realidad no entendí nada habían pensado que es la peor forma de caminar cierra García Madero tienta de tenerse en esta escena y pergeñar consignas o para ser más sincero copiar consignas ya boceadas más arriba el pasado como utopía y la esperanza cultura el vanguardismo como nostalgia las vanguardias como anacronismo sin la más remota posibilidad de hacer una lectura atenta de la novela provee hace un rato de volver a leer solo en la columna vertebral de la segunda parte los trece fragmentos en los que está dividido el encuentro entre los detectives salvajes y un personaje Amadeo Salvatierra viejo integrante de los grupos vanguardistas de los veinte y testigo de aquellas aventuras amigo de cesárea tinajero a quien vio perderse en el desierto de su honor el testimonio de Amadeo Salvatierra abre y cierra la segunda parte en una noche de conversación y alcohol una noche que no consigo ubicar entre los sucesos de la novela o que entra en contradicción con el diario de García Madero tal vez la noche mítica en la que se funda la búsqueda última el viaje al desierto la muerte de la diosa madre el fracaso de la utopía digamos que el problema cronológico si no es un error exige una lectura simbólica o no se exige una lectura simbólica en ese anochecer intangible en esa fecha imposible Amadeo Salvatierra lega a los detectives salvajes pero donde están en ese momento los detectives salvajes la señal secreta de las vanguardias que les deja y les encomienda concluir la tarea la utopía del estridentismo incluía como tantas una ciudad ideal estridentópolis nada de eso podrá suceder la muerte final de Cisaria Tinajero en la novela es para el volaño de fin de siglo su ajuste de cuentas con el pasado el suyo del infrarrealismo el más lejano de los estridentistas sin ese matricidio no hay posible salida hacia adelante un camino sin tradición se puede o en la tradición de Pedro Páramo o Artemio Cruz perdidos en el laberinto de la soledad los detectives salvajes se paran una vez más ante el acantilado de la literatura dispuestos a dar el salto lo damos muchas gracias muchas gracias Oscar por este intenso recorrido que nos hiciste y recortado nos debes y por eso después leeremos completa tu intervención porque ahora el tiempo como decía evidentemente nos viene corriendo pero de verdad que súper interesante sobre todo ese trabajo de recorrido para llegar a través de la vanguardia perdida a los detectives salvajes me gustó muchísimo y te lo agradezco enormemente no sé si alguien quiere hacerle alguna pregunta porque capaz que alguien quiere decir algo hacer algún comentario a la intervención de Oscar sí es verdad viste que Elisa dice siempre es un placer escucharlo y es verdad coincido Charles querés decir algo pero está silenciado me parece ah no no querías decir nada ok ok pensé que querías hablar bueno no sé si alguien de verdad quiere hacer algún comentario preguntar algo o referir a algo de lo que Oscar ha señalado es un acá sí ah dale dale no es un comentario en realidad una pregunta pero no para Oscar sino para no sé una pregunta que se me presenta a mí bueno primero agradecerle a Oscar la intervención pensaba pensaba en esto pensaba en digamos en el formalismo concretamente en el formalismo ruso como una contracara teórica de las vanguardias históricas y en particular permanentemente me volvía sobre todo en la primera parte de tu exposición cuando hacías referencia a las nuevas lecturas sobre la vanguardia en los textos de de Koan y de Premat que no conozco capaz que ahí está respondido a mi consulta pensaba en en el planteo teórico de Tiniano cuando habla de la evolución literaria o sea permanentemente volví un poco a ese planteo que hace Tiniano de alguna manera propone articular el concepto de extrañamiento con el cambio histórico de la literatura no sé me quedaba eso resonando pero gracias Oscar por tu intervención gracias Gabriela sería mucho seguir de largo pero yo creo que lo fundamental en los dos libros sobre las vanguardias a pesar de que Koan piensa en la vanguardia permanente sobre la base de la revolución permanente de Trotsky los dos coinciden en que la gran diferencia entre las vanguardias históricas incluso las neovanguardias de los años 60 y lo que se presenta en los últimos años ellos analizan varios casos de la literatura argentina no solo el de Pablo Cachadián el de Damián Tavarovsky y por supuesto antes todo el impulso que le da Héctor Libertela etcétera a las formas un poco extravagantes ellos piensan que a diferencia de las vanguardias históricas del principio del siglo XX no hay un proyecto futuro entonces en la medida en que no hay un proyecto futuro y eso bueno me parece que es explicable por otros términos entonces claro los creadores pueden mirar al pasado y crear desde el pasado posibles utopías pero en realidad las utopías deberían ser futuras y ahí se crea un problema a resolver desde la creación literaria por un lado eso que llaman las literaturas posautónomas y la realidad ficción que tiene que ver obviamente con el proceso testimonial etcétera pero por otro lado las experimentaciones literarias que siguen siendo en cierta medida las que las que sostienen el el estatuto literario o sea cómo configurar el estatuto literario si no es todavía por esa resistencia que puede crear el texto literario a las intelecciones comunes no eso que bueno podría venir de los extrañamientos o de digamos eso es lo que se plantean los libros yo creo que la novela de Bolaño que aparece a fines de los 90 está mirando ese proceso sin ser un es una novela experimental en algún sentido no lo es en el sentido en que lo son algunos textos novelas o lo que sea de los años 2010 en adelante pero de todas formas proponen esa trampa por ejemplo tanto en los detectives como en 2166 de un falso documental es decir los tipos que hablan son ficcionados y las realidades son retocadas en 2166 la parte más larga son los partes policiales uno no sabe si está leyendo los partes policiales de verdad o lo rehizo pero en cierta medida tiene que haber leído los partes policiales para rehacer todo eso es me parece el proceso de la literatura contemporánea en estos términos en que manejan el concepto de vanguardia uno y otro ahora me gustaría hacerte la pregunta acerca del concepto de vanguardia permanente vos estarías de acuerdo con pensar en ese concepto como una realidad latinoamericana de vivir en una vanguardia permanente vos sabés que yo tengo la idea de que esa pelea digamos la pelea y claro va cambiando históricamente la pelea contra el mercado no es siempre la misma es obvio que desde hace un tiempo es mayor y desde hace algunos siglos pero me parece que esa pulseada entre en la en la en la novedad o en la búsqueda de la novedad es la que la que sostiene el estatuto literario porque digo y la pelea por ejemplo contra el uso virtual del lenguaje bueno por supuesto que se puede usar ese lenguaje e integrarlo pero me parece que la persistencia del ámbito de lo literario siempre está ligado a esa resistencia a la resistencia que la literatura el problema de llamarlo vanguardia o no eso es lo que le pelea mucho a Piglia Piglia dijo las tres vanguardias y decir que Walsh es vanguardista es una extravagancia o decir bueno decir que Puig puede ser ahora todo eso está jugado en un momento en que la literatura se murió Beatriz Salvo lo dice con mucha claridad cuando en 1990 Puig se muere dice Puig sabía que la literatura no existía más pero le daba vergüenza de sí ¿qué quiere decir que la literatura no existía más? ¿que no se escribe más? no pero obviamente no tiene el lugar el papel en el espacio social que obviamente tenía hace un siglo entonces esa pérdida eso que bueno es como la instancia permanente de la muerte de la literatura de todas maneras parecería ser la que la mantiene viva en la medida en que se pelee por eso bueno están al borde del abismo y se lanzan y ese lanzarse es darle la posibilidad una vez más al espacio literario por eso un poco bueno lo de Blanchó que es muy pretencioso siempre pero bueno la esencialidad de la literatura es no tener esencialidad y litigar en cada instancia por su supervivencia no sé si es muy convincente lo que te digo bueno no pero el término vanguardia es aleatorio se usa no se usa bueno vanguardia permanente pero eso me parece que se llena de contenidos bueno ¿a qué vas a llamar vanguardia? claro ¿vas a llamar vanguardia esto o lo otro? y ahí bueno los argentinos son muy particulares bien gracias Oscar Leandro ¿quiere decir algo? preguntar algo vamos a ver no quería buenas noches primero que nada preciosa ponencia la de Oscar la verdad que muy interesante no era un comentario más bien una anécdota que me pasó en un curso este año en sexto cuando dando vanguardias también y en la presentación de las características de las vanguardias con la ruptura de la tradición y todas esas cosas o sea el esquema que uno plantea ¿no? un alumno me hacía una intervención que tiene mucho que ver con esto que está diciendo Oscar y esto que se está hablando me decía pero vanguardista también fue el Quijote en su momento pero vanguardista fue este Lazarillo también en su momento porque fueron innovadores porque generaban una ruptura porque y a mí me hizo como pensar mucho eso que decía también este alumno y me dejó dando vuelta también nada es una anécdota nomás y que me parecía que tenía mucho que ver con lo que se estaba hablando precioso gracias gracias muchas gracias Leandro Oscar ¿cómo andás? la verdad bueno este tengo algunas cosas que pensando este en relación a las a las declaraciones del propio Bolaño ¿no? de la de algo así como una elegía a a los sueños de una generación con esa novela ¿no? y y este y una como un concepto de la de la modernidad ¿no? que este y y otra cosa este que me surge siempre es esa vinculación este digo más allá de lo que pueda ser lo paródico que aparece en la novela esas esas pistas permanentes que hay acerca de situaciones concretas ¿no? y siempre cuando cuando he leído los detectives salvajes me me viene a la mente la este la figura de Nelly Campovello y de la situación concreta de Nelly Campovello que muere secuestrada ¿no? y que generó en la vida cultural de México un impacto muy grande con un movimiento donde está Nelly y la y la búsqueda ella tiene un acercamiento justamente con los estridentistas que son los que le publican su primera novela Cartucho y entonces bueno esto mismo ¿no? de la esta capacidad de Bolaño de también hablar de lo político en un aspecto muy amplio como de cambio de condiciones y del lugar de la literatura ¿no? Nelly tuvo una una participación en el ámbito cultural muy importante con los este no solamente con los estridentistas sino también con los con los muralistas ¿no? con Orozco con este Rivera ella este bailarina y tiene también una una investigación acerca de la danza en México y van a ser justamente alumnos de ella los y de la este y de quedarse con manuscritos dibujos grabados telones de las representaciones no se sabe si vinculados o no al este al narcotráfico pero ella efectivamente desaparece en el norte este de México y se se devela como casi diez años más tarde ¿no? su muerte los entonces pensaba en esto ¿no? de esa clave paródica de Bolaño pero al mismo tiempo la denuncia permanente del cambio y la y esa elegía a las esperanzas él lo dice así tengo mala memoria para citar este a la a la a los sueños de una generación o al proyecto de una generación ¿no? este que vincula digamos con esa con esa vanguardia que entiende que ya no no existe más gracias Clara a mí me gustaría este simplemente dar una nota no sé si se escucha ahí sí perfecto pero una de las cosas que por primera vez este escucho con respecto a las vanguardias pero que la había pensado es el vínculo con el archivo porque trabajando con el archivo a mí siempre me me da esta sensación de qué es lo que se conserva y un poco vinculado como al canon ¿no? qué es la literatura y qué no es literatura qué es lo que está para publicarse y funciona como obra y qué es estos fragmentos borradores lo tachado este un poco esto que ese rescate que hace el archivo y trata de ver la obra total pero que está hecha de fragmentos a su vez qué conservar porque todo no se puede conservar entonces como esto que son siempre fragmentos como de un naufragio pero hay como una nostalgia un querer rescatar no sé me pareció muy interesante ese como tic al archivo también como parte de como una característica de la vanguardia porque creo que hay algo ahí como a pensar y vinculado con la memoria también y con la imposibilidad quizás de una historia con mayúscula o una memoria con mayúscula y siempre esto que quedan fragmentos que hay como algo que de alguna manera una cierta imposibilidad no sé pero esto también como vos nombraste a Benjamín esto de Laura algo que queda como que como un objeto este no sé con ese poder no sé este son cosas que me llevo para pensar pero me pareció muy interesante por favor un minuto si si Raimundo tengo dolor en cabeza un momento solo siento dolor de cabeza cabeza un minuto solo por favor disculpe disculpe ok muy bien Raimundo no hay problema gracias bueno no sé Oscar si querés decir algo más cerramos simplemente eso que decía Quildina está extraído del trabajo de François Artaud que es un trabajo del 2003 un libro lo llama presentismo claro hay una una fusión muy particular un recalentamiento de los tiempos entonces en la medida en que bueno si no hay futuro habrá pasado y entonces la posibilidad de crear las rupturas no van a estar en las utopías proyectadas hacia el futuro estridentópolis como decían los estridentistas sino las remisiones al pasado claro remitirte a la tradición supondría justamente no ser vanguardista pero en los tiempos donde el futuro parece obliterado entonces puede ser que el pensamiento vanguardista remita al pasado en la fusión o en el recalentamiento con el presente y busque en el archivo estén en su motivo lo de eso es hasta donde puedo decir bien excelente bueno no sé si hay algún otro comentario alguna otra pregunta o vamos cerrando ya son nueve menos diez y estamos muy bien en tiempo venimos cumpliendo estupendamente el cronograma así es que eso está muy bien bueno mañana perdón Álvaro mañana día de teatro tenemos una participación de Pérez Saló me parece y tres exposiciones sobre teatro y vamos a tener que andar muy rápido bueno pero vinimos bien hasta ahora así que nos podemos permitir algún defectito mañana bueno mañana sí claramente anuncio esa jornada de teatro que es el día de mañana pero empezamos con Anselmo Pérez Saló primero y luego Juan Estrades Charles Richardi y Silvia Viroga que nos van a acercar trabajos de dramaturgia sobre dramaturgia en realidad bueno nuevamente un agradecimiento enorme a los expositores claramente a todos los que nos acompañaron participantes y los esperamos claramente mañana a las seis de la tarde sin duda bueno nos vemos un abrazo muy grande para todos muchas gracias chau chau saludos hasta mañana un gusto verlos chau 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 pasan bien buenas noches buenas noches hasta luego chau 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 bueno nos vamos chau 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 Gracias.